En esta mañana de la radio estamos a un paso del fin de semana y se viene una nueva edición de la Feria Verde con nuevo horario. De esto vamos a hablar con Roberto Landa de Linta, que ya está en línea. Roberto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Roberto, bueno, el clima obliga al cambio de horario para la feria, que se va a hacer este fin de semana. Sí, sí, ya estamos empezando con los frescos, temprano, así que es fecha como para empezar a cambiar el horario y, bueno, justo es un buen momento, más allá de que los pronósticos no dan tanto frío, pero es un buen momento de esta época como para ya empezar a pensar en un horario para beneficio de los feriantes y para la gente que nos va a acompañar. Bien. ¿A partir de qué hora van a estar en esta edición? Ahora empezamos, el horario de invierno es a partir de las 10 de la mañana hasta las 12.30, como venía siendo, pero adelantamos o retrasamos una hora, el inicio a las 10 de la mañana. Bien. Roberto, bueno, como siempre, con feriantes de todos los rubros, ¿se han logrado conseguir feriantes de todos los rubros o siguen teniendo este déficit que tenían en la parte de huerta? Sí, pero, bueno, con alegría la última feria que nos empezaron a acompañar dos feriantes nuevos, uno son la gente de Chiclana, de la huerta comunitaria que hay ahí en Chiclana y que, bueno, empezaron la feria anterior a traer sus productos y la verdad que fue un éxito junto a los chicos que hacen huerta hidropónica en Francisco Madero, también con su producción, así que, la verdad, muy contento porque respondió muy bien la gente, busca eso, busca productos verdes y, bueno, no se quedaron, no se llevaron nada de vuelta y quedaron contentos ellos, quedamos contentos nosotros como, porque eso revitaliza la feria verde nuevamente. Claro. Así que, esperando a ver si este fin de semana también tienen algo de excelente de producción para traer, pero, bueno, la idea que damos es que ellos iban a seguir y estamos esperando también algunos otros emprendimientos que se están iniciando en Pueba Jó, que estén en producción ya como para que también nos acompañen, que sería una forma de volver a revitalizar, como decía recién, la feria verde, porque la gente busca productos frescos, sanos, saludables, así que es un buen augurio empezar a traer verdura fresca a la feria verde. Bueno, insistimos en esto que hablábamos el otro día, desde el INTA se brinda la semilla de estación, la capacitación, el acompañamiento, como para que aquella persona que lo necesite para la producción propia o para vender el excedente lo pueda hacer también. Sí, sí, totalmente, nosotros estamos abiertos a acompañarlos en el emprendimiento, ya como decís vos, que sea familiar o bien que tengan una idea de algún excedente de producción para comercializar, también nosotros los acompañamos en ese proceso, que es un proceso de conocimiento y bueno, hay que ser emprendedores y empezar a producir, pero bueno, están las puertas abiertas de nuestra institución para acompañarlos en ese proceso, sí. Bien. Roberto, como siempre te agradecemos muchísimo por la información, vamos a reiterar entonces fecha, hora y lugar de esta nueva edición de la Feria Verde. El sábado próximo a las 10 de la mañana en el Parque General San Martín, esperamos a toda la comunidad que nos siga acompañando, como hace 5 años que nos viene haciendo. Bien. Y mil gracias Andrea a ustedes, siempre darnos este espacio para publicitar la Feria Verde. A disposición como siempre, que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Roberto Landa de Linta, hablando de esta nueva edición de la Feria Verde, con nuevo horario ya, el horario de invierno, de 10 a 12.30 horas en el Parque General San Martín, allí en La Glorieta, donde esperan con varios productos locales y en este caso, bueno, sumando huertas, que era lo que más estaba necesitando esta feria, una huerta de madero y también una huerta de Chiclana, que se sumaron a la actividad, recordando que el INTA entrega semillas de estación, asesoramiento y acompañamiento para que las familias puedan tener su propia huerta en casa, para consumo propio o para vender los excedentes, una oportunidad de trabajo sencilla, que no necesita de prácticamente ninguna inversión y que puede ser de mucha ayuda para muchas familias.